Estrellas que cintilando es pan, le canto a tus arroyos, al charco que fue cuna, donde tú te besiste, cual niña de verdad. Le canto al arco iris que luce majestuoso, le canto a tus llomiznas de cada temporal, le canto a tus canteras y a tus chiles sabrosos, que siendo siempre criollos, mucha fama te dan. Apazla, hoy vine a saludarte con cánticos de amores, como cantan los pájaros trémulos de emoción. Hoy vine a estar contigo con el jardín de flores, que está dentro de mi alma, guardando tu canción. Parodiando, dice, Apazla, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, Apazla, lindo y querido, si muero lejos de ti. Se titula, en ella, todo brilla. Todo brilla. Brilla su voz con timbre de metal que no enohece. Brilla su corazón, no por ser rojo, púrpura, encendido, sino por sus nobles, dulces y generosos latidos. Brilla sus ojos, perlas coloras abache que hipnotizan, eclipsan, y someten. Brilla su pelo, rayos de luz de luna, de sol y de llena. Brilla sus labios que incendian la paradera de dos cuerpos que se aman. Brilla sus brazos que escrujan y despellan, sermentinas de fuego y de ceniza. Brilla sus tiernos techos, empinadas montañas, manantial de la vida, torres del alto incendio y de magistral simetría. Brilla en el universo mucho más que un diamante y que una joven estrella. Por ser la más hermosa, más digna, pura y bella, la criatura fecunda, la diosa más inmunda del cielo y de la tierra. La mujer, como cada una de ustedes, respetables y queridos ejercicios apacentes. Muchas gracias. Gracias.